¡Suscríbete al canal! 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 Se vuelve fuera del todo Si ¿Ha traqueado ese? UAB con poco control Regresando a la base ¿Habateo? Se fue para allá Está al fondo, está al fondo el tipo Nuestro UAB orbita el área Ah no, sigue ahí, sigue ahí Está aquí, para atrás de tu voz No, ese no es, ese no es No sé que se hizo No, está volando No, ahí está, ahí está, está al fondo, está al fondo, me dije No, wey, craqueadísimo en el puente Ahí, wey No, al fondo, tirado Buena Y ahí arriba ¿Cayeron arriba? No, pero ya vamos a cerrarles aquí arriba nomás Ahí está, mira Ahí está, mira Allá abajo Al otro río, mira Nah, guarachamos, se fue Penehildo Se arroba que está ahí la traviesa, vale Por gusto Si nos pasamos al otro edificio Estoy subiendo Están matando a alguien sabroso Ah, mi espalda Aún quedan 25 activos en la zona Aún quedan 25 activos en la zona Necesito que salgan, por favor Llevamos 10 renas Quedan 23 Ahí deben salir UAB enemigo arriba Si, si, si Esta zona Olviden lo que dije Uy, uy ¡Espérenciales! Le di una buena La correa de mí De atrás, de atrás, de atrás ¿Me apuntaron? A ver, sigue apuntándolo, ve No, 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 olvídalo UAB hostil en el área Tengo gente conmigo Conmigo, conmigo Conmigo Y quédate, y quédate, y quédate, y quédate Yo lo agarro por la espalda si salen Ahí está No te maten, que no te maten No, la granada, chavo Al lado mío No, Romero Tenías una misión No, chavo, que no Me descaron dos sentes Justamente al lado mío, chavo Me descaron dos sentes Me descaron Ah, te curaste Sí, sí, sí Uno se murió arriba No, pero saltó la rama La rama que venía desde el otro lado No saltó Y ese fue el que te mató No, quédate abajo, quédate abajo, quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo Te va, te va, cuidado, cuédate ¿Me vio? Creo que sí No, no, no le suba Porque te va a ganar Pero yo te marco Ah, sí, sí, sí Vio, se vio A ver si puede ir a una tienda a comprar Puede ir a esta tienda a comprar No, pero hay gente No, pero hay gente ¡Chamo! ¡Chamo! le estoy tirando todas las balas ¿Qué es eso? Otra vez Y ahí fue él solito Quédate abajo y él me falló balas Eso, chavo Ya entidad El MP5 pega cuando le da la gana, nada más No, la misina funciona No, maldito No, maldito Ya que no me salgo Ahí viene el gas ¿Ya viene? si ve creo que la haces va lenta no? si si va lenta hay una caja de placa adentro no? o no? si 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 no se es que tu abriste la caja es este edificio si necesitas unas valillas te tiraste eso? no hay que meternos vamos a subir vamos a subir vamos a subir no creo que no hay nadie aquí porque aquí está todo sin abrir escucho cosas por izquierda así yo creo que hay que cuidarnos dos extremos ve para el otro lado ve para acá me cubro aquí a izquierda mira hay gente que está ahí suministros de enemiga desplegada atención hay compañeros fuera de la zona segura uy mira aquí adentro hay uno azul lo viste? ya y lo tenemos aquí si está arriba mira alto aquí a uno por allá por allá vaya chaval para que se están matando bien ceros uff uff que rico voy a subir un poquito más voy a subir un poquito más para que ahí está que no se venga no podemos dejar infiltraciones ahí está mira por aquí se fue el paracaídas perfectísimo ahora esa limpieza que va a haber rey de cutis hay puertas por aquí y por acá esa limpieza que va a haber de cutis ahorita miren la exploración en tres ahí está limpieza de cutis esa de cutis esta limpieza de cutis aquí va otro tres dos para afuera baila 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 10 11 12 10 11 12 15 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 17 16 17 Ok. Tadlo.